Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Puntadas Fashion Kids. Quiero mostrarte el accesorio que realizaremos esta semana, que es este hermosísimo moño de charro. Es un moño súper fácil de hacer y para realizarlo vamos a necesitar un par de broches. Bueno, los broches son totalmente opcionales y solo los utilizarás en el caso de que quieras realizar este moño para el cabello. También necesitaremos dos tiras de tela. Como este moño lo voy a realizar para el vestido de fiestas patrias, utilizaré esta tela cambaya al doblez de la tela y colocando entre tela para evitar que se deshilache. Pero también podrías realizarlo sin cortar tu tela al doblez, dependiendo de qué tipo de tela utilices. También podrías utilizar del listón más ancho que encuentres y reducir 10 centímetros en las medidas y también obtendrás un resultado maravilloso. Dicho esto, demos inicio con nuestro armado. Estos pequeños cuadritos o rectangulitos son los que me sobraron al recortar estas dos tiras. La tira más grande tiene una medida de 80 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho, mientras que la más pequeña tiene una medida de 70 centímetros de largo por 20 centímetros de ancho. Y a cada tira le he recortado una tira en entretela. Esto nos ayudará a evitar que nuestra tela se deshilache. Recuerda que la entretela y el doblez de la tela dependerán del grosor de la tela que utilices o el listón que utilices. Lo primero que haremos será pegar nuestra entretela y después doblar nuestra tela por la mitad para llevar a la máquina y pasar una costura recta por toda la orilla. Una vez que hayamos pasado esa costura, lo que haremos será voltear nuestra pieza. Pero te repito, estos pasos de pasar la costura y realizar el doblez en la tela solamente los harás dependiendo del tipo de tela que utilices. Es decir, si es una tela muy delgada, pues entonces te recomiendo utilizar entretela para darle firmeza y realizar un doblez para darle más cuerpo al moño. De lo contrario, no es necesario ni agregar entretela ni realizar el corte de esta tira al doblez de la tela. Una vez que ya hemos volteado nuestras tiras, lo que haremos será pasar la plancha caliente por encima. Y comenzaremos a trabajar con la tira más larga. Lo primero que haremos será doblarla por la mitad y marcar perfectamente este doblez. Una vez que tengamos bien marcado el doblez, volveremos a doblar por la mitad y a remarcar nuevamente ese doblez. En total tendrás que tener tres dobleces marcados. Ya que los uniremos haciendo coincidir cada doblez. En esta parte mediremos un centímetro hacia arriba y colocaremos una marca. Puedes colocar una marca con una greda o simplemente encajar un alfiler. Inclusive puedes hacerlo solamente calculando ese espacio. Ahora lo que haremos será llevar el primer doblez a esa marca. Y después llevaremos el otro doblez encima de esa marca. Una vez que los tengamos ya los tres dobleces unidos, lo que haremos será sujetar con el alfiler. Tomaremos aguja e hilo y pasaremos un par de puntadas guiándonos de esta línea recta que tenemos en esta parte. Estas puntadas no tienen que estar ni parejas ni iguales. Solamente son para que podamos fruncir esta parte. Así que una vez que las tengamos ya realizadas, lo que haremos será tirar de nuestro hilo. Y de esta manera estaremos frunciendo esta parte del moño. Ahora con el hilo daremos un par de vueltas alrededor de esta parte del moño, tal y como te muestro en el video. Realizaremos un pequeño nudo y cortaremos el excedente de hilo. Y listo. Aquí tenemos ya nuestro primer moño. Este es un moño base. En esta parte de abajo yo no realicé una costura, pero como puedes ver excede un poco la entretela que colocamos a nuestra pieza. Así que lo que haré será retirar ese excedente de tela. Para que el acabado que tiene en la parte de abajo de deshilado luzca mejor. Este moño ahora ya lo vamos a reservar. Aunque si tú lo deseas puedes colocar un trocito de tela en el centro y de esta manera ya tendrías un moño para utilizar. Solo tendrías que colocarle o una liga o una pinza y comenzar a utilizar o a vender así de esta manera. Ahora continuaremos con la otra tira que tenemos. Esta también la doblaremos por la mitad y colocaremos una marca en la parte de en medio. En este caso lo haré con una greda para que puedas apreciarlo mejor. Y es muy importante que esta marca la coloques de los dos lados. Una vez que tenemos esta marca mediremos 3 centímetros hacia la derecha y colocaremos otra marca. Después mediremos 3 centímetros hacia la izquierda y colocaremos una marca más. A esta tira también le recortaré el excedente de entre tela. Esto lo hago solamente para darle un mejor acabado y que el extremo deshilado luzca. Ahora tomaremos el extremo del lado derecho y lo llevaremos hasta la primer marca del lado izquierdo. Y justamente en donde se realiza el doblez colocaremos un alfiler para identificar ese doblez. Ahora tomaremos el extremo del lado izquierdo y lo llevaremos hasta la primer marca del lado derecho. Y en el doblez colocaremos también un alfiler. Una vez que tenemos ya esos dos dobleces marcados lo que haremos será continuar con nuestro doblez. Dejarás tu pieza con esos doblez realizados y lo que haremos será tomar uno de los extremos y llevar la punta de abajo hacia el alfiler que colocamos en el doblez. Acomodándola de tal manera que podamos sujetarla con ese alfiler. Y haremos lo mismo con el otro lado. Solamente tienes que meter la esquina inferior hacia arriba llevándola hacia el alfiler. Y ahí acomodarla perfectamente para poder sujetarla con este. Una vez que tenemos ya los dos extremos sujetos lo que haremos será girar nuestra pieza de la siguiente manera. Y ahora llevaremos esta esquina hacia el centro tal y como te muestro en el video. Y de esta manera esta parte te tendría que quedar recta. Esta esquina tiene que exceder aproximadamente medio centímetro. Ya que pasaremos una costura por esta parte. Ahora haremos lo mismo con la otra esquina. Llevándola hacia arriba y dejándola de forma recta en el centro. Y haciendo que exceda por medio centímetro. Sujetamos con un alfiler y una vez que las tenemos ya sujetas tomamos aguja e hilo. Y pasamos unas puntadas por el centro uniendo los extremos. Y cuando lleguemos al otro extremo lo que haremos será tirar del hilo. Y dar un par de vueltas alrededor de este moño. Después remataremos con un par de puntadas y listo. Cortaremos el excedente de hilo. Y una vez que tenemos el moño de esta manera lo que haremos será colocarlo sobre nuestro moño base. Pero un poquito más abajo. Ahora tomaremos un pequeño trozo de tela para realizar el centro del moño. En este caso yo utilizaré un pedazo de bies. Lo colocarás de la siguiente manera. Y si tú quieres puedes colocar en este momento el broche. Solamente tendrás que pegar con un poco de silicón y listo. Tendrás un moño hermoso. Este fue el resultado y solo uno de los muchos usos que le puedes dar a este hermoso moño. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Si te gustó este video no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.